Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Él tu súplicas oirá y tu carga llevará Es Jesús el mejor amigo Es Jesús fiel amigo encuentro Paz perfecta Él a mi alma da Apoyado en Él estoy sin temor mi ser le doy Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Él tu súplicas oirá y tu carga llevará Es Jesús el mejor amigo Aunque ande en algún peligro O en sombra de muerte esté Ningún mal me alcanzará Pues Jesús me amparará Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Él tu súplicas oirá y tu carga llevará Es Jesús el mejor amigo Cuando estemos al fin reunido Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá Cantaremos con fervor en presencia del Señor Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Amén Bienvenidos esta mañana hermanos Everybody welcome this morning Gracias por venir Los que están aquí presentes Pueden ponerse de pie Vamos a seguir alabando a nuestro Dios Y si está allá en casita Pues deje por un lado ahí la tacita de café Y vamos a alabar al Señor Y aquí los que están quieren saludar Nomás volteen Y así de lejecitos Vamos a seguir alabando a nuestro Dios Esta mañana Porque Él es digno Y aún en medio de dificultades De problemas De tristeza, de dolor En alegrías El Señor sigue siendo nuestro Dios Aleluya Y lo seguiremos bendiciendo Un aplauso a nuestro Dios esta mañana Aleluya Te bendeciremos mi Señor Te bendeciré En la tierra de plenitud Donde fluye la bendición Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré En la tierra de sequedad Aún en medio de tempestad Te bendeciré Te bendeciré Mi Señor Mi Señor Te bendeciré Te bendeciré Mi Señor Tu nombre Yo bendeciré Te 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 bendeciré Y peor, y peor Oh, ya feliz, ya feliz, lavaste mi maldad Oh, ya feliz, ya feliz, jamás seré igual Por siempre me cambió Cuando esté en ese lugar Libre el fin de cara frente a ti Tú yo soy y mío eres Jesús Oh, pues hoy pasa y habrá El dolor por fin terminará A celebrar que Cristo vive hoy Él vive hoy Oh, ya feliz, ya feliz, lavaste mi maldad Oh, ya feliz, ya feliz, jamás seré igual Oh, ya feliz, ya feliz, lavaste mi maldad Oh, ya feliz, ya feliz, jamás seré igual Oh, siempre me cambió Oh, que glorioso día Qué gloriosa manera Que me salvaste Y oh, qué glorioso día Qué glorioso nombre Jesús Y oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera Que me salvaste Y oh, qué glorioso día Qué glorioso nombre Jesús Jesús Oh, qué glorioso día Happy day You washed my sins away Oh, happy day Happy day I've never been the same Oh, happy day Happy day You washed my sins away Oh, happy day Happy day Happy day Forever I am saved Oh, ya feliz Ya feliz La base de mi maldad Oh, ya feliz Ya feliz Jamás seré igual Oh, ya feliz Oh, ya feliz La base de mi maldad Oh, ya feliz Ya feliz Jamás seré igual Oh, oh, oh Por siempre 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 me cantó Siempre Aleluya Y esta mañana Vamos a seguir Alabando a nuestro Dios Y dice este canto Este coro Salcado de la misma palabra Del Señor Cantad Alegres a Dios Habitantes De toda la tierra Así que si usted Está habitando En esta tierra Si usted tiene aire En sus pulmones Y está respirando Esta mañana Vamos a alabar A nuestro Dios A nuestro Creador A nuestro Salvador Aleluya Cantad Alegres a Dios Habitantes De la tierra Glorificar Al Creador Reconocer Su grandeza Con alegría Cantar De su poder De su flor Servirle con regocijo Pues nos ha hecho Sus hijos Damos alabanza Damos alabanza Gracias Señor Que has vestido Tu honor Y poder Las naciones Mi puto darán A tu nombre Por la eternidad Y tu reino A la tierra Tu vida Lo declaramos Señor Un grito Un grito de júbilo Cantada del sabio Habitante de la tierra Grito de júbilo De la tierra Un grito de júbilo Un grito de júbilo Se piden con regocijo, pues Dios ha hecho sus hijos Te damos alabas, Dios Señor, Dios vestido de honor y poder Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad Y tu reino, la tierra, tu vida, lo declaramos Señor Te damos alabas, Dios Señor, Dios vestido de honor Y poder las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad Y tu reino, la tierra, tu vida, lo declaramos Señor Te damos alabas, Señor, Dios vestido de honor y poder Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad Y tu reino, la tierra, tu vida, lo declaramos Señor Aleluya Te damos gracias Señor, gracias por esta mañana hermosa ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con el Señor? ¿Verdad? El hecho de estar en la casa de Dios como familia es una bendición Y estamos agradecidos por este nuevo día Hay mucha gente que no despertó Pero tú y yo tenemos la bendición de que estamos aquí para adorarle Para bendecir su nombre Amén Unas de nosotros al cantar este hermoso canto Reconociendo las bendiciones del Señor Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones Siempre me has librado De grandes tribulaciones Muchas gracias Señor Por tu grande ternura Que quitó mi amargura Trayéndome la calma Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Muchas gracias te doy Por doquiera que voy Sea aquí Sea allá Sea allá Donde quiera que esté Tu nombre alabaré Muchas gracias te doy Por tu misericordia Y en la noche siniestra Y en la noche siniestra Siempre me guiará tu diestra Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Lo cantamos una vez más Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones Porque en muchas ocasiones Siempre me has librado De grandes tribulaciones Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Por tu grande ternura Por tu grande ternura Que quitó mi amargura Ternura Trayéndome la calma Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Levantando nuestra voz Muchas gracias Muchas gracias te doy Por doquiera que voy Sea aquí Sea allá Sea allá Donde quiera que esté Tu nombre alabaré Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Te doy Por tu misericordia Y en la noche siniestra Siempre me guiará tu diestra Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor En tu vida Aleluya Gracias 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 Señor Rey de mi corazón Bueno es Dios Dios Bueno es Dios Dios Bueno es Dios Es Dios Bueno es Dios Es Dios Oh Rey de mi corazón Sopla viento en mi ser Anclado en ti estaré Eres mi canción Eres mi canción Rey de mi corazón Rey de mi corazón Seré el fuego en mi interior Me guías con tu voz Eres mi canción Bueno es Dios 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 Oh Bueno es Dios Dios Oh Bueno es Dios Es Dios Oh Bueno es Dios Es Dios Oh 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 You're never gonna listen Never gonna let me down You're never gonna let Never gonna let me down You're never gonna let Never gonna let me down You're never gonna let Never gonna let me down You're never gonna let Never gonna let me down Tú no me fallarás No me fallarás jamás Tú no me dejarás No me fallarás Tú no me fallarás No me fallarás jamás Tú no me dejarás Tú no me dejarás jamás Bueno es Dios, es Dios 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 Y si la oscuridad me envuelve a mí Dios me sostendrá Y si la oscuridad me envuelve a mí Dios me sostendrá Podemos decir una vez más Que si en la oscuridad estamos Él es una luz que nos envuelve Y nos sostiene ¿Cuántas veces no hemos pasado por procesos de oscuridad? Y sentimos que estamos en el fondo Pero sabes que Él viene y te sostiene Y te rodea Él viene, te sostiene y te rodea Y con su luz te empieza a sacar hacia arriba Y si la oscuridad me envuelve a mí Dios me sostendrá Y si la oscuridad, y si la oscuridad me envuelve a mí Dios me sostendrá Bueno es Dios, Dios Oh, 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 oh Bueno es Dios, es Dios Oh, oh, oh Bueno es Dios, es Dios Oh, oh, oh Bueno es Dios, es Dios Oh, 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 oh. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me dejarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Bueno, es good Bueno, es good Bueno, es good Bueno Así es nuestro Dios es bueno y Él ha prometido estar ahí con nosotros y Él no es hombre para que mienta así que si el Señor te lo ha prometido el Señor lo va a cumplir amén en esa promesa podemos vivir día a día el Señor les bendiga nuestro pastor tiene lugar pueden sentarse you may be seated good morning buenos días que bueno es estar con la familia de la iglesia bíblica otro domingo verdad it's a wonderful thing to be together with the iglesia bíblica family on another Sunday morning queremos darle la bienvenida a todos que nos están viendo a través de Facebook y más tarde en YouTube bienvenidos y también todos que están aquí presentes muy bienvenidos este es el momento en que hace por muchos muchos años pasamos la canasta pero por los últimos meses hemos estado dando nuestros diezmos y ofrendas en una caja que está ahí atrás que dice Dios ama al dador alegre entonces si tienen un diezmo o un cheque o efectivo pueden depositar su ofrenda ahí mismo for many many years we always pass the plate but for the last few months we've been giving our offering in a box in the back that says God loves a cheerful giver so if you came with cash or with checks and you want to put that in the box you're free to do that today si nos están viendo a través de Facebook pueden dar a través del internet iglesiabíblica.us es nuestro sitio web y ahí pueden dar a través del internet so if you're watching us on Facebook you can go to iglesiabíblica.us and you can click online giving and it's a very easy portal there to give online Eddie Vega me mandó un texto hoy en la mañana y quiere agradecer a todos ustedes en nombre de sus hijas y de su familia por todo el amor que ustedes han mostrado a ellos como familia en la partida de Mary al cielo Eddie texted me this morning and wanted me to give you a very special thanks to the church family for all that you've done for all that you've given all of the offering that you gave last Sunday the gift cards expressions of love for those of you that came to the funeral to the graveside for those of you that participated in the virtual memorial service they want to thank each and every one of you for all your love that's been expressed hemos expresado bastante amor a las familias Vega Rodriguez ha sido una semana muy difícil para ellos y como la Biblia dice cuando un miembro del cuerpo sufre todo el cuerpo sufre entonces the Bible says when one member of the body suffers we all suffer and that certainly has been true this past week but we want to thank all of you for all your love expressed bueno esta semana seguimos con con la oración el martes a las siete de la tarde en Zoom si no saben entrar mandenme un texto y yo les ayudo this Tuesday evening at seven we're continuing with our prayer meeting on Zoom the people that come really enjoy that it's a special time it's one hour from seven to eight and everybody gets to pray share a Bible verse it's a really special time we invite you to come and be a part of that if you don't know how to get in just text me we always put the link up on our Facebook wall the day of the prayer you can come in with your Android phone your Apple phone your computer many ways to get in pueden entrar con su celular Apple su celular Android sus computadoras hay muchas maneras de entrar ahí y siempre tenemos un tiempo hermoso also coming up next month is our second English service on Valentine's evening Valentine's evening February the 14th at six it's six o'clock right or is it six thirty I'll have to check but Valentine's evening February the 14th and if you enjoy worship in English write that on your calendar and we'll have a nice time here and my sermon topic may have something to do with love for all you all you Hallmark movie fans out there el siguiente servicio totalmente en inglés será el 14 de febrero el día de San Valentín en la tarde así que si conocen a alguien que no habla español y quiere venir y cantar en inglés y escuchar un mensaje totalmente en inglés será la tarde del día de San Valentín el 14 de febrero y después pueden sacar puedes sacar tu esposa a una cena romántica en Whataburger Chick-fil-A y mira dejarlo aumentar su combo a un combo grande es una muestra de amor so take your sweetheart after our service on February the 14th take them out for a romantic dinner at McDonald's Chick-fil-A and tell them baby you can supersize that combo that's how much I love you right February the 14th bueno en cuanto a peticiones de oración yo sé que muchos me han mandado peticiones es por eso que no voy a tratar de mencionar cada petición pero hay familias que necesitan un toque de Dios en esta semana we have a lot of people that have sent me prayer requests and we pray for each and every one of them on Tuesday night individually but Sunday morning there's just too many for me to mention but there are a lot of families that need prayer y a lo mejor tú estás aquí también en necesidad de oración tú vienes con una carga con una crisis algo en el corazón mira Cristo está aquí Cristo está aquí para contestar tu petición Jesus is here maybe you come and you're in a crisis or you have a special need this morning Jesus is here entonces si tú estás aquí con una petición especial te invito a ponerte de pie y vamos a llevar nuestras peticiones de Dios if you're here with a special need I encourage you to stand with me as a symbol of faith if you're watching us at home please lift one of your hands to the Lord and we're going to pray and we're going to believe him si nos están viendo ahí en la casa levanten una mano Lord we ask you for everyone who needs your touch for all the people that have sent me texts and emails for everybody that's hurting today for everyone that needs healing in their bodies that needs a financial breakthrough everybody that needs help in their families Lord in their marriages everyone who's going through a monetary crisis we pray in Jesus name that you would answer them today that you would hear them Lord that you would be merciful to them Señor por todos que me han hablado por texto y por email y por todos nosotros que estamos aquí que están acompañándonos por internet Señor por todos que tienen una petición una necesidad en sus cuerpos en sus matrimonios en sus finanzas Señor en sus familias en sus trabajos Señor oh Cristo queremos una intervención sobrenatural por todos que están clamando a ti en esta mañana for everybody calling on you Lord we ask for you to show mercy to hear our prayer today escucha nuestra oración en esta mañana muy en especial por la familia Vega Señor en el nombre de Cristo pedimos tu consuelo sobrenatural Señor sobre ellos and very much especially for the Vega family today Lord we pray for your comfort for your supernatural comfort for them y te damos gracias en el gran nombre de Cristo Jesús Amén Amén pueden sentarse you can be seated well I want to talk about a man this morning who lived almost a thousand years before Jesus he's one of the heroes of the Jewish faith and he's one of the heroes of the Christian faith les quiero hablar hoy en esta mañana de un hombre que vivió casi mil años antes de Cristo fue un héroe para los judíos y también para los cristianos his name was King David King David a warrior a worshiper su nombre era el rey David un adorador y un guerrero David was tough as nails David killed a lion with his bare hands he killed a bear when he was only three no that was Davy Crockett but David defended the sheep and then get this as a young man David ran toward a nine foot giant with a slingshot in his hands he ran toward him telling him in the name of Jehovah God he was going to bring him down and he brought him down and then he stood on top of him and he got his sword out and he chopped off his head and he lifted up his head and he went and all the Israeli soldiers went swarming down and wiped out their enemies that's David a tough as nails warrior David era un guerrero sin igual un guerrero podemos decir macho mató un león cuando era joven y también cuando era joven corrió hacia un gigante de tres metros con una onda en sus manos y mató al gigante y luego se subió arriba del gigante agarró su espada cortó su cabeza levantó su cabeza y gritó ahhh y todas las tropas de los judíos salieron y mataron a sus enemigos what a guy a warrior king un rey guerrero sin igual y también adorador y cantante and he was also a worshiper and a singer so you think man this warrior this hero king david this macho king he was never afraid right he never doubted right entonces decimos ese rey macho este guerrero este rey el nunca tenia miedo verdad nunca paso por crisis por dudas bueno vamos a ver una de sus canciones en salmo cincuenta y cinco y vamos a ver algo interesante let's look at one of his songs in psalm fifty five and i want to show you something interesting here psalm fifty five comienza aquí en su cancion y dice señor escucha mi oracion he starts out and he says lord hear my prayer y luego un poco mas para abajo en el versículo cuatro checa esto se me estremece el corazon dentro del pecho en otra version dice mi corazon esta en angustia y me invade un pánico mortal como david el guerrero me invade un pánico mortal temblando estoy de miedo wow sobrecogido estoy de terror check this out this is king david the warrior my heart verse four my heart is in anguish is in anguish within me the terrors of death have fallen on me fear and trembling have beset me terror or horror has overwhelmed me other translation says terror or horror has overwhelmed me really really david really david really david david se me estremece el corazon dentro del pecho y me invade un pánico mortal temblando estoy de miedo sobrecogido estoy de terror david si david porque era un ser humano my heart is in anguish within me the terrors of death have fallen on me fear and trembling have beset me horror has overwhelmed me really david is that really king david yes because you know what david is a human being he was a human being and you and me feel that way sometimes it's okay to be honest with god you don't have to be fake with god you don't have god in other words you can't fool god anyway puede ser transparente con dios como david no puedes engañar a dios como quiera si tienes temor dile adiós señor tengo temor si tienes terror en el corazón dile señor hay terror en mi corazón aún si te invade un pánico mortal dilo adiós be honest with god be transparent if your heart is in anguish if you're terrified of death if you tremble and horror has overwhelmed you tell him god i'm scared i'm terrified there's a school of thought that says you should never say this you should never say you're scared you should never admit that you're terrified they call it stinking thinking right be honest with god hay una escuela de teología que dice que nunca debes de confesar esto que nunca debes de decir esto pues David no había leído estos libros de teología verdad porque él vino a dios confesando that theological book that he should only give positive confessions because boy he came to god with honesty I'm terrified y luego David quería huir de sus problemas cuántos han estado ahí and then David wanted to run away from his problems en el reciclo 6 checa esto como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo me iría muy lejos de aquí me quedaría a vivir en el desierto presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad voy a volar como pájaro quiero volar como pájaro para escapar todo esto que me rodea check this out he says oh that I had the wings of a dove I would fly away and be at rest I would flee far away and stay in the desert I would hurry to my place of shelter far from the tempest and the storm Lord this is too much for me I want to get out of here I Lord I can't take to escape I need to get away I need to get away Bermuda Bahama I don't I know the rest of the song but I just want to get out on a Caribbean cruise and just feel the waves lapping at my feet as I sip out of a glass delicious cherry coke with that little umbrella on top then I'll be at rest pero como dijo el famoso pastor E.V. Hill sabes que no eres una paloma no puedes volar y escapar tienes que pelear aquí tus batallas but like the famous pastor E.V. Hill said you're not a bird you can't fly away you have to stand and fight you have to fight your battles right here you have to admit your terror admit that you're scared admit that you're overcome with anguish and fight it out tú tienes que admitir que tienes miedo admitir que tienes terror y horror y pelear la vida aquí ¿por qué? porque no eres paloma kukurukurú ok what's going on who is that guy? alright pero David no terminó su canción ahí y que bueno verdad but David didn't end his song there he talked about his enemies how he wanted his enemies to be punished he talked about some of his own friends who betrayed him siguió en la canción hablando de sus enemigos y su deseo para justicia en cuanto a sus enemigos también hablaba de sus amigos que eran amigos falsos y que traicionaron a él y luego llegamos a un versículo muy bonito y se encuentra en el versículo 22 de salmo 55 and then he talked about his friends that had betrayed him he talked about his enemies that he wanted to feel the justice come to them and then we come to 22 to a beautiful beautiful verse hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo gloria a Dios hecha sobre Jehová tu carga verse 22 cast your cares on the Lord and he will sustain you he will never let the righteous be shaken he will never let you be shaken if you cast your cares on him hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo es lo que David hizo en su angustia en su miedo en su terror este hombre macho este guerrero cuando tenía temor echó su carga sobre Jehová y Jehová lo respaldó what did David do this warrior this tough man this king what did he do when he was full of terror and full of anguish and full of fear he cast his cares on Jehová God and the Bible says that when he cast his cares on Jehová God he was never shaken he was never shaken he admitted it when he was scared but he didn't stay there he cast his cares on the Lord Cristo Jesús en el Nuevo Testamento dice lo mismo dice vengan a mí ustedes que son cargados y agobiados y yo les daré descanso Jesus says the same thing in the New Testament in Matthew he says come to me all you that are weary and burdened down and I will give you rest you know what I'm talking to you tough guys you silent macho types there comes a point in your life when you can't cowboy up when it's too hard to cowboy up there's going to be dark nights of the soul that rip your heart out when you're brought to your knees like David and you say God I'm full of fear I'm trembling my heart is full of anguish there's horror in my heart and I can't cowboy up enough and then Jesus says cast your cares upon me cast your cares upon me estoy hablando a ustedes los hombres machos los que siempre pueden con cualquier crisis tarde que te pones va a llegar en tu vida un momento en que tienes temor y estás temblando con horror y no sabes que hacer como el rey David y en este momento Cristo te dice echa sobre mi tu carga echa sobre mi tu carga y encuentras y encontraras descansar cast your burden on me cast your cares upon me that's what Jesus said porque hay momentos que vienen en la vida en que no puedes no puedes aguantar lo que viene pero Cristo si Cristo si and Jehovah God will never let the righteous be shaken y Jehová Dios la Biblia dice que Jehová Dios para siempre no dejará para siempre caído al justo Él te va a levantar He will lift you up He will lift you up Am I talking to you? Am I talking to you? If you're honest with me not if you're religious with me I'm asking you to be honest with me Have you been scared? Have you trembled? Has your heart been full of anguish? Have you admitted that to Jesus? Have you said Jesus I come to you full of fear I invite you this morning to take all of that and throw it on Jesus cast it on to Jesus because he can take it and he won't let you fall ¿eres tú en esta mañana? ¿has dicho estas palabras? no estoy preguntando si has sido religioso estoy preguntando si has sido transparente y has dicho estas palabras ya no puedo más estoy lleno de angustia estoy temblando de terror has dicho estas palabras como el rey David entonces esta invitación es para ti Cristo te invita a echar tus angustias y tus cargas sobre él sobre él y luego muy abajo termina su canción con estas palabras checa esto en el 23 dice yo por mi parte en ti confío yo por mi parte en ti confío dilo conmigo yo por mi parte en ti confío and then David and then David finishes the song at the very bottom there in verse 23 with these words check this out he says but as for me I trust in you want to say it with me as for me I trust in you I trust in you I make the decision to cast my burdens on the Lord yo he decidido echar mis cargas sobre el Señor sobre Jehová sobre Cristo Jesús les invito a ponerse de pie en esta mañana y vamos a ser transparentes y honestos con Dios I'm going to ask you to stand this morning and I'm going to ask you to be honest and transparent with God if you felt like David if you felt like King David then respond like King David and say Lord I'm bringing you my burdens if you've never received Jesus if you're afraid to die this morning and you don't have eternal life receive Jesus open up your heart and receive Jesus say Lord I believe you died and rose again for me please give me eternal life I want to be I want to have you as my personal savior accept him today si estás en la misma situación que David hay que admitirlo y hay que decir Señor tengo miedo pero hay que responder como David echar nuestras cargas sobre Cristo si estás aquí en esta mañana y no tienes paz en tu corazón a lo mejor nunca has aceptado a Cristo como tu salvador hazlo ahora hazlo ahora Señor yo creo que moriste en la cruz por mi dame la vida eterna yo quiero invitarte a ser mi salvador personal perdóname Señor dame la vida eterna clama a Cristo and if you're afraid throw it on to Jesus he can take it he can take it David faced a nine foot giant but there came a moment where he couldn't overcome his fear and he had to throw it on Jesus David enfrentó a gigante de tres metros pero llegó un momento en que no podía más y tenía que echar su carga sobre Jehová echa tu carga sobre Cristo throw your burden on Jesus Jesus take our burden today Lord take our fear take our worry take our terror and horror take it Jesus and give us rest give us peace Señor Señor toma nuestras cargas de miedo toma nuestras cargas Señor de horror algunos están temblando de miedo en esta mañana Señor queremos echar nuestra carga sobre ti Cristo Jesús y danos en cambio tu paz Cristo Jesús tu paz Señor que sobrepasa todo entendimiento danos tu descanso Señor para que podamos descansar hazlo Señor pedimos esto en el nombre fuerte de Cristo Jesús Amén Rey de mi corazón a ti yo correré la fuente de mi ser eres mi canción Rey de mi corazón en ti me esconderé rescate de mi ser eres mi canción bueno es Dios es Dios oh bueno es Dios es Dios bueno es Dios es Dios bueno es Dios es Dios oh you're never gonna let never gonna let me down you're never gonna let never gonna let me down you're never gonna let me down you're never gonna let me down you're never gonna let me down jamás tú no me fallarás no me fallarás jamás no me dejarás no me dejarás tú no me dejarás jamás bueno es Dios es Dios oh 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 no es Dios oh 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 you're never gonna let me down you're never gonna let me down Tú no me bajarás, no me fallarás jamás Tú no me bajarás, no me dejarás jamás Que el Señor les bendiga hermanos Y en la presencia del Señor caminando esta semana Dios les bendiga